¿Alojamiento? ¿Porque mi esposa María está por dar luz al bebé? Lo lamento, buen hombre, está todo ocupado. Bueno, gracias, buena noche. Ven María, seguiremos el camino. ¿Hay alguien aquí? Sí, ¿qué desea? ¿Tiene algún alojamiento para mi esposa María y yo? ¿Porque ella va a tener un bebé? Ay, lo siento mucho, está todo ocupado. Bueno, gracias. Ven María, seguiremos el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!